Música Muy entretenida, hasta ahora llevo dos años estudiando afuera Ahora la próxima semana voy a empezar mi tercer año Y en verdad es increíble lo rápido que pasa el tiempo Y eso es porque siempre estoy haciendo cosas que me gustan Estamos siempre ocupados todos los del equipo Y es muy entretenido, en realidad estoy contento de haberme ido a estudiar afuera Sí, la primera semana de universidad me pasó algo divertido Que yo hago beatbox Y allá en Estados Unidos el beatbox es bien conocido Y a mucha gente también le gusta rapear cuando uno hace beatbox Y me acuerdo que la primera semana Estaban recibiendo a toda la gente de la universidad Y no sé cómo llegué yo y empecé a hacer beatbox Con un amigo que me hice ahí la primera semana de universidad Y mucha gente se empezó a reunir y llegó otro tipo gringo Y empezó a rapear mientras yo hacía la música Y al final se contaron como 50 personas e hicieron un video muy bueno Esa historia es entretenida en verdad Me encanta hacer deporte Voy con un par de amigos siempre a la playa Hacemos deporte en la playa O también vamos de repente los domingos Solo relajarnos en la playa Y jugar voleibol más tranquilo También toco guitarra Me encanta tocar guitarra cuando tengo tiempo Leer también me gusta harto De golf sobre todo Esos son más o menos mis hobbies Me gusta tocar música tranquila en realidad Tampoco tengo tanto tiempo para tocar guitarra Entonces no me sé muchas canciones Pero la mayoría de las canciones que me aprendo son Tranquilas como para estar relajado Y tocar mientras converso con alguien De ese estilo Esta no es mi guitarra pero Este es mi hermano De ese estilo me gusta tocar Me relajo en realidad Es relajante Y también es entretenido Porque trato de ir aprendiéndome nuevas canciones Y no es tan fácil Igual es desafiante